Hoy vivimos en una época que los expertos la han llamado la cuarta revolución industrial. Esto quiere decir que muchas de tus necesidades se están resolviendo a través de aplicaciones y plataformas, entre muchas otras cosas que está dando la tecnología. Hoy puedes decidir dónde comer, en dónde vivir, los servicios de salud o incluso el acceso al internet con un solo clic desde tus teléfonos desde muchos lados, descargando muchas aplicaciones. En la movilidad y el transporte no ha sido la excepción. También hay muchas aplicaciones hoy ya de diversos servicios que te permiten resolver tus necesidades. Ahí tienes las aplicaciones que te ayudan a tener coches en demanda, las aplicaciones que te ayudan a tener bicicletas sin estación, monopatines sin estación o incluso aquellas que te ayudan a saber por dónde irte para que no haya tráfico. El común denominador de todas estas aplicaciones es que todas y cada una de ellas te piden tus datos. ¿Te has puesto a pensar en alguna ocasión qué datos les estás dando y para qué los van a utilizar o por qué los quieren? En muchas ocasiones ni siquiera leemos la letra chiquita de los términos y de las condiciones. Y sobre estos datos, tu nombre, tu correo, tu dirección, muchas veces ni siquiera sabes que este es el verdadero negocio de estas compañías y que la están vendiendo a terceros, ya sea para que te vendan mejor mercancías o incluso hasta ideología. Allí están los escándalos internacionales que se han tenido como el de Facebook y Cambridge Analytica. O no nos vayamos muy lejos, en proporciones menores, pero aquí, en nuestra Ciudad de México, el que hace unos días la controversia que se da entre las compañías de vehículos sin estación con el gobierno al pedirles ellos acceso ilimitado a sus sistemas. Y miren, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La prohibición no es el camino sin lugar a dudas, no porque estemos a favor o en contra, sino porque este tipo de servicios son virales. Para el gobierno es muy difícil de controlarlos, de prohibirlos o de manejarlos. Sin embargo, sí se puede regular. Y la respuesta, la Unión Europea la ha estado trabajando desde hace tiempo. Un muy buen ejemplo es esta regulación de datos y de protección a datos que está teniendo, entre ellos, mapeo de datos, dónde los guarda y por qué, confidencialidad y sobre todo el derecho a borrarlos. ¿Tú sabías de esto? ¿Sabes quién tiene tus datos y para qué los usa?